El Programa de Alimentos para el Consumidor de la División de Salud Ambiental supervisa los procesos para permisos e inspecciones para vendedores de alimentos ambulantes en el Condado de Fresno. En otras palabras, mientras usted está conduciendo a su negocio móvil hacia adelante, nosotros estamos aquí para asegurarnos de que usted se mantenga en el camino correcto, cumpliendo con los requisitos del Código de Salud Estatal. Nuestro equipo puede ser su mejor aliado durante este viaje. Nosotros queremos que su negocio crezca y tenga éxito. Sin embargo, nuestra primera prioridad es garantizar que la salud de nuestra comunidad y que sus clientes se sienten seguros. Durante este video, le explicaremos los procesos que necesita seguir como vendedor de alimentos ambulante para que su nuevo o existente negocio cumpla con los requisitos. Y también puede producir alimentos seguros para sus clientes, todo el cual proteja a su negocio. ¿Listo? ¡Empecemos! Hay tres tipos de categorías o clasificaciones de vendedores de alimentos ambulantes. La primera, Compact Mobile Food Operations o operaciones móviles compactas de alimentos, que son vehículos de comida que operan desde carritos individuales, puestos, vehículos con pedales o cualquier otro medio de transporte no motorizado. La segunda categoría es Mobile Food Facilities o instalaciones móviles de alimentos, son empresas que pueden vender productos alimenticios pre-embasados o alimentos potencialmente peligrosos y operan restringidamente durante la preparación limitada de alimentos adentro de un vehículo. La última categoría es Mobile Food Preparation Units o unidades móviles de preparación de alimentos, estos son vehículos completamente cerrados donde la preparación de alimentos deben hacerse dentro del vehículo o en una cocina comercial. Estas tres categorías de vehículos de alimentos requieren diferentes acuerdos con cocinas comerciales para respaldar sus propias operaciones. Estas cocinas comerciales con sus propios permisos para operar se les conoce como homicers o comisarios. Estos comisarios son una parte esencial para operar un vehículo de comida, donde usted puede preparar alimentos hasta limpiar y almacenar su vehículo. Cada una de esas categorías de vehículos viene con su propio conjunto de regulaciones, así que asegúrese de hablar con un inspector para obtener más detalles basado en la ubicación de su comisario. Como resumen general, le vamos a explicar sobre los tres pasos principales que un vendedor de alimentos ambulante necesita completar para obtener un permiso de salud para su negocio. Revisión del plan, permiso de salud, inspección de vehículos. El primer paso es revisar su plan de construcción. Antes de cualquier nueva construcción o remodelación de un vehículo de alimentos, los constructores deben recibir aprobación del plan de parte del condado antes que comience cualquier trabajo. Este proceso puede tardar hasta 20 días en aprobarse. Sin embargo, está diseñado para ayudar a los vendedores de alimentos ambulantes a limitar errores costosos que pueden ocurrir, porque es más fácil y más barato hacer cambios en el plan de construcción de su vehículo antes de construirlo o remodelarlo. Es menos frustrante hacerlo en papel primero que después que ya haya gastado su tiempo, esfuerzo y dinero. Este paso asegurará que sus inversiones estén bien protegidas y en cumplimiento de los requisitos. Se le pedirá que envíe copias de sus planes y una vez aprobados, todo el trabajo debe completarse de acuerdo al plan ya aprobado por el condado. El segundo paso es conseguir su permiso de salud. Este es el paso más importante de todo ese proceso. Todos los vendedores de alimentos ambulantes que planean operar en el condado de Fresno deben obtener un permiso de salud y pasar una inspección de vehículo antes de la apertura de su negocio. Hay una serie de documentos que se requieren para obtener su permiso de salud. Acuerdo del comisario o commissary agreement. Certificación del administrador de alimentos o Food Manager Certification. Tarjeta del manipulador de alimentos de California o California Food Handler Card. Declaración operativa o Operational Statement. Registro de su vehículo en el DMV. Identificación con foto. Acuérdese, no todos los vendedores de alimentos ambulantes son iguales, así que consulte con su inspector para tener una mejor idea de los formularios o documentos que usted necesita. O comuníquese con el programa de alimentos para el consumidor de la División de Salud Ambiental. El tercer y último paso. Su vehículo de alimentos deberá ser inspeccionado. La cita para la inspección se programa a través de su inspector. Acuérdese, la ubicación de su comisario determina quién será su inspector. Prepárese para atender a la cita con su vehículo de comida en pleno funcionamiento. Eso significa que necesitará agua caliente saliendo de los fregaderos, mesas de vapor con temperaturas de 135 grados Fahrenheit o más, refrigeración con temperaturas de 41 grados Fahrenheit o menos, y todo equipo de operación en su lugar listo para cocinar y vender. Si su vehículo pasa el proceso de inspección, se le otorgará un letrero de permiso con aprobación de vehículo y luego puede operar en el condado de Fresno. Pero espere, hay más. Aunque un permiso de salud garantiza la seguridad de los niveles de salud en el condado de Fresno, hay otras reglas y regulaciones que pueden afectar a su negocio, que incluye leyes de zonificación. Las leyes de zonificación generalmente no permiten que se instalen vehículos de alimentos en los estacionamientos, esquinas o lotes vacíos, y el permanecer en un lugar puede requerir derechos de uso. Asegúrese de comunicarse con el departamento de zonificación de la jurisdicción local donde planea operar antes de abrir su negocio. Como puede ver, la seguridad alimentaria y la salud de nuestra comunidad es una prioridad enorme aquí en el condado de Fresno. Y con razón, estos pasos ayudan a proteger a los negocios locales, sus dueños y sus clientes, para seguir ofreciendo comida a sus clientes y ellos regresen por más. Así que siéntense libre de comunicarse con nuestro equipo con cualquier pregunta o para obtener más información.